El piano es el gran instrumento del romanticismo, instrumento potente y de gran expresividad, y teóneo por tanto para la expresión de los sentimientos románticos. La importancia del piano durante el siglo XIX fue impresionante. Prácticamente no había hogar de nivel social en medio alto donde no hubiera un piano, el cual tocaba algún miembro de la familia y servía para amenizar las fiestas cantando canciones en familia o entre amigos. Cualquier muchacha de clase media y buena educación debía saber tocar el piano, porque muchos músicos se dedicaron a dar clases particulares a señoritas de la burguesía. Como consecuencia del gran apogeo del piano, creció toda una industria alrededor de este instrumento. Se fabricaron pianos a millares y se compusieron miles y miles de obras. Además de las obras extensas para concierto, como sonatas, conciertos para tres pianos, de orquesta, etc., se compusieron multitud de pequeñas piezas para piano, que recibieron distintos nombres según su carácter o funcionalidad. Nocturno, estudio, balada, polonesa, mazurka, etc. Algunas de estas piezas servían para el estudio del instrumento. Otras estaban basadas en alguna danza, mazurka, polonesa, volka, otras son más bien poéticas, nocturno, balada. Se puede decir que la práctica totalidad de los compositores del romanticismo eran buenos pianistas, pero algunos de ellos fueron excepcionalmente buenos. Entre los mejores podemos citar al menos a tres, Frédéric Chopin, Robert Schumann y Frank Liszt. Chopin dedicó toda su vida exclusivamente al piano a través de las pequeñas piezas románticas que acabamos de citar. Su música destaca por lenguaje armónico muy rico, fuerte presencia de lo sentimental, lo íntimo, lo guerrero, heroico, lo exaltado. Obras basadas en una melodía de gran belleza, dotadas de una decoración pianística a base de escalas, arpergios, cromatismos o adornos. Para Schumann, el piano es un instrumento favorito. Sus obras destacadas son Carnaval, álbum para la juventud, Kreisleriana. Su música destaca por contraste entre momentos exaltados e íntimos, ritmo muy marcado, impulsivo y persistente, cuidado de la melodía. Por su parte, Frank Liszt era el pianista más famoso y cotizado de su época. Era aclamado en todas las ciudades como un ídolo y sus conciertos provocaban la admiración de todo aquel que lo escuchaba. Ganó muchísimo dinero de admiración como intérprete de piano, más que como compositor. Sus obras más importantes son Años de peregrinaje, armonías poéticas y religiosas.